¿Cómo resistirnos a esta maravilla, a esta dulzura nunca mejor dicho? Todo el año trabajando para preparar el diseño, todo lo necesario para este Belén de chocolate en Rute, donde nosotros nos encontramos y que se ha montado en cuatro meses. Siete maestros pasteleros han estado trabajando intensamente para conseguir esta auténtica obra de arte y que este año está dedicada a la historia del cacao. Jorge, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos, porque si vemos es cómo se fue desarrollando el cacao a lo largo de la historia y lo montamos en el Belén. Así es, hemos querido dar un homenaje a una materia noble tan importante para nosotros, pues representando el Belén de chocolate de Rute y rindiendo un tributo al cacao. Es decir, momentos históricos y lugares relacionados con la historia del cacao. Aquí tenemos, por ejemplo, el cultivo del cacao, cómo lo iban cultivando y todo con figuritas, los árboles, todo está realizado de manera artesanal. Todo con chocolate, todo lo que estamos viendo está hecho con chocolate y preparado, ¿eh? Todo. Y aquí tenemos el primer rey mago que es de estilo caribeño. Correcto. Luego seguimos con el otro rey mago que tiene estilo maya, ¿eh? Aquí está. Y el tercero, pues, un estilo africano. Aquí están los tres reyes magos, es un Belén muy original, ¿verdad? Nos gusta. Así es. El misterio, que es lo más importante, ¿dónde está el niño Jesús? Por supuesto, el misterio le hemos dado una importancia relevante y lo hemos caracterizado con figuritas así africanas, ya que le hemos dado diferentes temáticas étnicas, pues, este año le hemos querido dar ese toque. Bueno, pues vamos, ahora acompáñame por aquí, acompáñame por aquí. Te seguimos, te seguimos. Porque yo quiero que veamos una cosa. Mirad, venid por aquí, porque además del Belén de chocolate, que ya vemos que están aquí sin parar de trabajar, mirad lo que tenemos aquí, figuras a tamaño natural de los reyes de España. Todo esto es chocolate. Francisco, de chocolate blanco macizo. O sea, para comérselo. Todo de chocolate blanco. Y luego Rocío Jurado, también de chocolate, en este caso negro a tamaño natural. ¡Una maravilla!